ya vinimos a trabajar la parte de las patas del sillón y para eso vamos a hacer un tallado acá no nos metemos en el mundo de la de banistería no si si acá bueno primero hay que diseñar la pata lo que uno va a tallar hay que diseñarlo hacer un boceto y yo siempre me manejo haciendo bocetos en cartón que después ya lo uso directamente como plantilla entonces hago el dibujo con un sombreado de más o menos la volumetría que va a tener y buscate también un estilo que vaya con el sillón claro y o sea me guíe por la pata del sillón que estaba que estaba lista las otras patas faltantes las diseñaba a partir de esas perfecto y siempre se hace una un dibujo de frente y de perfil muy bien entonces esto ha reconstruido te quedaría así perfecto frente y perfil esto va directamente sobre un taco de madera vos ya lo marcaste lo marcamos ahí de frente y en los dos perfiles en uno y en el otro y acá ahora empezamos a trabajar con las herramientas básicas del tallado que son las gubias gubias y formones gubias y formones así se llaman son todas estas a ver las podemos levantar y mostrar wow y que tienen son todas parecidas pero con distintos tamaños distintos tamaños y distintos cortes ahora te muestro por ejemplo un formón es es una herramienta que es plana por ejemplo esta es completamente plana y un poquito filos corta mucho esto sirve para marcar y para también quitar material pero la gubia es mucho más específica del tallado porque tiene un filo curvo entonces esto te permite desbastar ahora la vamos a ver en acción atletic deportes pasión por tu juego con respecto a las telas que vamos a utilizar para retapizar un sillón tenemos tres grandes grupos en el mercado uno son las panas los ecocueros o cueros ecológicos y genil son como los tres elementos que vamos a conseguir si vamos a una casa para comprar géneros el ecocuero en este último tiempo cambió muchísimo porque antes era brilloso su acabado y ahora la terminación es mate tiene una terminación como si fuese gastado y es muy suave entonces también si tenemos chicos podemos optar por la elección de estos de esta tela que nos va a ayudar en el proceso de lavarlo el mantenimiento las panas también tienen proceso anti mancha que hace que las podemos utilizar las podamos usar en casa y tengamos menos riesgo a que algo se pueda alguna se pueda manchar los genil son un clásico se siguen utilizando en lo que es el estilo más rústico tienen una textura un poco más rústica pero se siguen usando y hay un montón de variables que se pueden conseguir en el mercado la evanistería es una especialización de la carpintería orientada a la construcción o diseño de muebles el término procede de un tipo de madera el ébano considerada preciosa desde la antigüedad procedente de un árbol de origen africano que da una madera dura y pesada negra en el centro y blanca en la corteza bueno acá ya tenemos boceteado un poco lo que va a ser la pata ahora faltaría darle un poco más de volumen a la bola de acá del de adelante y mejorar todos los detalles alisar la superficie y finalmente elijarlo una vez que esté elijado ya se hace todo el encastre como para ensartarlo en la base del sillón y quedaría listo para la terminación la evanistería se distingue de la carpintería en que produce muebles más elaborados generando nuevas técnicas y complementándolas con otras para la manufactura de algunas piezas tales como la marquetería la talla y el torneado entre otras bueno vemos que avanzaste muchísimo y esto ya claro es la parte que va a ir directamente al sillón si acá bueno ya lo encolamos a la patita ya está encolada y entarugada que trabajo y se niveló llevo bastante tiempo si se niveló con toda la superficie ahora vamos a hacer todo lo que es la terminación esto va a ir con un color de fondo y con estos detalles con unas molduras doradas nos encontramos en el taller con un montón de herramientas que no tenemos idea que son te vamos preguntando perdón nuestra ignorancia vos sos el que sabes que es esto que te parece un ginecito de piojos esto se llama galga sirve para marcar contornos por ejemplo en restauración se usa mucho porque por ejemplo tenemos un mueble que tiene alguna moldura en especial y falta en algún pedazo entonces uno tiene que reproducirla y para saber bien cuál es el contorno de una moldura utilizamos esto que con esto podemos calcar el contorno esto lo pasamos a una plantilla de cartón y directamente lo empezamos a tallar qué bueno y así puede ser con molduras con una pata como la que hicimos puede ser con lo que sea cualquier cosa que haga volumen guau viste el que sabe sabe con qué madera trabajaste la patita que no trabajamos con cedro el cero una madera muy noble muy fácil de tallar tiene buena dureza y se pone muy lindo entonces queda muy muy suave cuando 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 se termina sobre todo cuando va a ir trabajada con pintura y con dorados bien y hablando de los dorados en este sillón en las patas vas a usar el tema de los dorados acá hay distintos tipos de esto es un muestrario si de dorados con algunas pátinas para para que se vea como distintas opciones dentro de la gama de los dorados y siempre dorado y verdes como que van de la mano van muy juntos y siempre bueno hablamos de un falso dorado a la hoja que o sea simula un dorado a la hoja pero no es el verdadero dorado a la hoja claro porque el verdadero dorado a la hoja se hace con hoja de oro y es un trabajo muy lleva muchos pasos y mucho más caro pero por eso al limitar el dorado a la hoja lo que se hace es darle una base de blanco a la parte que van a ir doradas sobre el blanco se le da una base de rojo por eso tradicionalmente se hacía con el dorado a la hoja para porque la hoja de oro es media traslucida y al tener un fondo un fondo rojo al aplicar la hoja de oro le daba ese color rojo vivo oro vivo pero claro y por eso por lo general cuando uno ve los muebles viejos dorados cuando se desgastan se ve el rojo y eso te da una pauta de que es un dorado auténtico vos para el sillón que vas a usar vamos a usar un rojo un fondo sobre este blanco vamos a pintar de rojo y después vamos a usar oro educado que a través de con purpurina buenísimo y después de esto ya directamente se encastra en el sillón si vale a trabajar vamos cambiando por la calle haciendo notas y nos encontramos con vos queremos saber si tienes un sillón en tu casa y querés cambiar la onda del lugar lo retapizas o invertís en uno nuevo lo retapizamos si como no tengo un amigo que tiene tapicería lo retapizo si si y es muy cómodo lo retapizo aparte no gastas tanto como en comprarte un sillón nuevo y me parece que está buenísimo volveré y seré sillones dijo luis 15 cuando hablamos de retapizar te vas a a lo clásico colores tranqui te animas un amarillo un naranja todo con buena onda yo ahora tengo uno tranquilo pero me gustaría un amarillo un verde así medio power y después también como va jugando con los almohadones está bueno tradicional negro sobrio si pasa algo que nadie se te ve lo más fácil de limpiar a lo clásico con unos almohadones que lo levanten rojo que lo vean y digan me voy a sentar acá con respecto a los colores decimos siempre que si el ambiente es grande podemos animarnos hasta un sillón de panda negro pero si el lugar es muy chico vamos a elegir siempre telas claras que ayuden a dar sensación de amplitud los jugados los colores jugados como por ejemplo un fucsia un naranja verde colores más llamativos son hermosos pero pueden ser cansadores para un sillón grande entonces en general los recomendamos para los sillones que van a acompañar los sillones más chiquitos también tenemos telas como estas que tienen rayas que también quedan muy bien para hacer algún composé o sea trabajar con una tela lisa y combinarla con una tela que tenga líneas o que tenga algún tipo de estampa la que está de moda ahora es este tipo de telas con muchas hojas muy llamativa pero es una tela de moda entonces si yo voy a hacer algo por ejemplo un puff está perfecto pero si quiero hacer un sillón de dos cuerpos no voy a recomendarla porque seguramente el año que viene ya nos va a ver cansados de tanto verlo en el mercado esto yo lo recomendaría para almohadones alguna pequeña silla que tenga para un rinconcito como un detalle decorativo que le da así como el toque de moda el look botánico como decimos pero no para hacer un sillón importante de la casa Lisandro es impresionante el trabajo que llevas adelante se nota que le pones mucha pasión mucha dedicación y además sos detallista en este tipo de trabajo hay que ser detallista si es importante ser detallista porque da la excelencia del trabajo y en los tiempos que corren imagino que también hay mucha gente que busca tu trabajo intentando no cambiar sus muebles comprando otros sino dándole un nuevo uso a una nueva vida una nueva vida sí sí sobre todo en muebles por ahí muy muy antiguos que o incluso no a veces me traen muebles nuevos que necesitan darle una nueva vida pero sí mi principal clientela es de muebles muy antiguos contanos un poco de tu historia hace cuánto tiempo te dedicas a hacer todo esto a la restauración a la evanistería y yo hace como 20 años estoy en todo esto empecé siempre tallando y haciendo tallado en madera y reciclando y restaurando mis propios muebles o los muebles que yo encontraba por la calle y después lo empecé a trabajar más de forma comercial a clientes y ahí se fue armando la cadena de clientes de clientes y alumnos porque bueno después la parte de la enseñanza comenzó a partir del 2008 del 2008 que empezó con unos alumnos que querían aprender a tallar y bueno empecé dando cursos de tallado después se sumó la de restauración y la de tapicería bien o sea que actualmente das tres tipos de cursos sí actualmente tres y el año que viene vamos a lanzar un curso nuevo de evanistería bueno como perlita contar que hiciste una gran restauración en el museo Esteves ¿no? sí estuve haciendo estoy haciendo un trabajo que va a llevar unos cuantos años de la restauración del piso del hall del museo Esteves que es un piso que tiene marquetería y las piezas están todas despegadas entonces hay que pegarlas entre sí son todas piecitas de 5 milímetros de espesor y hay que pegarlas entre sí y montarlas sobre una madera, un fenólico para que tenga un formato de baldosa y después pueda ser colocada ¡Qué trabajo! Un trabajo bastante arduo Fantástico Li, gracias por recibirnos, nos encanta aprender con vos y te decimos hasta la próxima ¿te parece? Dale Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo